El INE ha entregado un millón 585 mil 278 mil credenciales para votar en el exterior y se han registrado 227 mil 112 registros en la lista nominal de electores. Es que una cosa es la credencialización y otra cosa es ya cuando los que tienen su credencial se registran para votar. Entonces, si bien se registraron un millón 585 mil, en realidad se credencializaron, obtuvieron su credencial, solamente 227 mil 112 son los registrados en la lista nominal. Sin embargo, el INE informó a 39 mil 724 registros que estaban en revisión porque presentaban inconsistencias, faltas de requisitos o coincidencias entre comprobantes de domicilios o firmas. Y posibles irregularidades, documentos alterados, datos inexistentes o apócrifos. De los 39 mil 724 que recibieron una notificación del INE que su credencial no estaba vigente, o sea, que no iban a poder votar por las irregularidades, se vio que 18 mil 760 son por irregularidades y 20 mil 964 por inconsistencias. El 21 de abril ayer nosotros nos reunimos con la comisionada presidenta del INE, ¿verdad? Porque como esta es una responsabilidad del INE que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha facilitado, ha ayudado, ha apoyado, pues lógicamente las quejas nos llegan a nosotros. Y ayer, el 21 de abril, ya la Comisión Nacional de Vigilancia del INE recomendó que sí se integren a la lista nominal de electores residentes en el extranjero 20 mil 964 casos que presentaban inconsistencia. O sea, van a poder votar de esos 39 mil 724, 20 mil 964. Sin embargo, nos quedan todavía 18 mil 760 con irregularidades y ahí el INE ha mencionado, está informando a todos ellos por vía electrónica que deben presentar su aclaración, su solicitud de aclaración antes del 5 de mayo. Gracias.